El DNP que desde el mes de septiembre del año pasado viene implementando un modelo piloto para hacerle seguimiento a todo lo que es el sistema general de regalías, a todos los proyectos, a todas las obras que se realizan con las regalías de nuestro país. Barracarmea fue escogido por el DNP con seis municipios más y el cual viene preparando a la comunidad durante todo ese tiempo, enseñándoles cómo se debe hacer el seguimiento a las regalías, a los proyectos de inversión en nuestra ciudad. Entonces, después de esa formación, de esa capacitación que ellos han recibido, hoy se tiene ese primer encuentro para revisar todo lo que es el proyecto de autopavimentación. Entonces, esto va a permitir en el ejercicio, como es una prueba piloto, de aprender tanto comunidad, de cómo hacerlo de una manera muy técnica, de los mismos contratistas, del mismo supervisor, de cómo la comunidad debería participar en estos procesos para que tenga ese acompañamiento y sean garantes de todas las realizaciones que se hagan en las obras que tienen que ver con el sistema general de regalías.